...tiempo, pero esta noche ellos tornarán la familia. Para algunos se iniciará un nuevo capítulo, para otros todo permitirá. Esos momentos son como un enginio flash de luz, una rara contravencia, pero esta noche las condiciones son ideales, lugar, oponente, universo, y ellos lo aprovecharán al máximo. Es su momento en Wrestlemania. Eso es lo que ellos han estado buscando, persiguiendo su momento, el momento definitivo, su momento perfecto. Su lugar está aquí, su momento es ahora. Bienvenidos a Wrestlemania.